Es Shovel Knight, el caballero de la pala, el que te saluda de forma amistosa. Antes que nada debo aclarar que en esta review he sido un poco fuerte en algunos puntos, pero eso es porque me he pasado el juego unas cuantas veces, y eso es lo que pasa cuando disfrutas una y otra vez de algo que te gusta mucho, le encuentras fallos que en tu primerita vez no notaste, así que sin más disclaimers de relleno, empecemos. Este juego es una oda a los juegos antiguos de la NES, especialmente Mega Man, que aunque depende de la nostalgia, esa misma nostalgia está lograda de una forma muy bien pensada, y que no tira a lo fácil, se mantiene fiel en cosas como los gráficos y sonidos de baja calidad, el cual a primera vista parece carta blanca para que los desarrolladores se ahorren trabajo, pero hay que tener en cuenta que replicar la paleta de colores, hacer que no se vea como el culo, y que esos soniditos que atormentaron los tímpanos de muchos niños de la época suenen bien, es un gran logro. En pocas palabras, con o sin nostalgia, Jovel Knight es un buen juego, porque esa nostalgia es selectiva, mantiene las cosas de los juegos antiguos que no molestan y quita las malas, como por ejemplo el sistema de vidas, reemplazado porque cada vez que mueras pierdas una parte de tu oro, pero puedes redimirte y recuperarlo si vuelves a donde perdiste, si no mueres otra vez por el camino. Cumple la misma función que el sistema de vidas de tener cuidado de no morir, pero sin ralentizar el juego y haciendo que el jugador se quede con las ganas de avanzar, porque voy a pescar esa última bolsita de oro, por más que sea lo último que haga, antes de morir horriblemente tres pasitos más cerca del siguiente punto de control. ¡Oh no! También mantiene pequeños detalles como el pasito chiquitito que hace Mega Man si apenas te mueves, o también que tu personaje tape los datos de la interfaz. Mantiene principios del diseño de niveles, como enseñarte las mecánicas del juego sin decirte nada, ya sabes, como ese mitiquísimo primer nivel del mitiquísimo Super Mario Bros, y también el acercamiento de Mega Man, de mostrarte una nueva mecánica, el cual de a poco va incrementando su dificultad. Si quieres saber más sobre el diseño de niveles de Shovel Knight, te recomiendo este video de un canal inglés llamado Snowman Gaming, ¿Y si no sabes inglés? ¿Qué pasa con ti? Aunque no me convence que los pinchos y caídas te maten de un toque, sumado a que los enemigos hagan poco daño, te hace tener mucho cuidado con no caerte, y que te dé bastante igual tanquearte golpes de los enemigos. Por ejemplo, la dificultad del jefe Polar Knight no está en sus complicados ataques, sino que por un descuido puedes rozarte con un pinchito que haya en el suelo. Irónicamente, al rejugar el juego para grabar gameplay, fue de los jefes que más disfruté porque contra los demás podía simplemente tanquearme su daño usando ciertas reliquias. Y hablando de reliquias, son super divertidas de usar, puedes facilitarte bastante los niveles usándolos de forma inteligente, al igual que los trajes de Mega Man. Pero... Hay dos reliquias que quizás, tal vez, a lo mejor están OP, y esos son el licor de regeneración y el medallón de fase. El licor te cura la vida y magia al máximo, lo cual es una puta chetada. Mientras que los otros dos licores son bastante situacionales, siempre ayuda a tener más vida y magia. Estaría más o menos balanceado si te curaran mitad vida y mitad magia, o solo toda la vida. Y el medallón de fase para ser un objeto que te da invencibilidad enseguida, es super flexible en casi cualquier situación. Uno esperaría que para balancear eso cueste bastante magia. Y... cuesta 6 puntitos. Y es una pena porque estas dos reliquias vuelven jefes que podrían ser desafiantes en un paseo, porque puedes simplemente correr hacia ellos como un pollo sin cabeza, spameando el botón de ataque mientras te mantienes invencible gracias al medallón. Y cuando te quedas sin magia y poca vida de tanquear daño como un loquito, puedes tomarte licor de regeneración y que siga la fiesta. El sistema de progresión es parecido al de Mega Man, en el que puedes elegir entre 8 niveles desde el inicio del juego, mientras que en Shovel Knight empiezas con un nivel que sirve como tutorial. Y luego puedes elegir entre 2 niveles, luego 3 y otros 3 más. Podiendo permitirse el hacer niveles progresivamente más difíciles, pero a la vez manteniendo esa satisfacción de conseguir un objeto que te facilite avanzar por otro nivel igual que Mega Man. Es distinto, pero mantiene esa esencia que te recuerda dicho juego. Además del juego principal, hay otras dos campañas en las que controlas a un jefe específico de la campaña principal. Y déjenme dar una opinión rápida de ambas. Play of Shadows se centra más en el control aéreo y lanzar pócimas a distancia, el cual está bien. Me encanta jugar como un cobarde dando volteretas por los cielos. Los niveles cambian bastante poco del original, Play Knight es adorable y los objetos están balanceados, lo cual es un plus. Specter of Torment se centra más en plataformeo ágil y preciso. Specter Knight es, ¿cómo decirlo?, un edgy boy y el juego bromea sobre ello. Los niveles son enteramente nuevos con nuevas mecánicas, pero el cráneo de voluntad está OP y prácticamente no tienes que preocuparte por morir contra un jefe siempre y cuando no te caigas. En conclusión, Shovel Knight es un muy buen juego con mucho contenido. Y como no sé cómo terminar el video, Chao.